...para niña, blancos, si no ha hecho la primera comunión pueden servir. Y si no, el último premio va a ser esta cobija para que se pueda cobijar e irse por aquello que se pueda respirar aquí con las lluvias, el cordonazo de San Francisco. Vayan animando, alistando, para el cartón a 300, es el primer cartón. Ahí pueden ir jugando. ...de la zona de Los Santos y una garasta riquísima de productos, cortesía, carnicería del caucho. Anívense, vayan comprando su cartoncito para este bingo aquí, a 300 el cartón. Mientras van repartiendo, van comprando sus cartoncitos, nos estamos preparando también para una actividad, Dios, mediante el 8 de noviembre. Jueves 8 de noviembre, tendremos una cena que nos está ayudando a organizar el Club de Jardines de Cartago. Ellos van a presentar su quinta edición, el programa cultural Remembrasas, la moda a través del tiempo. Con esta cena que tiene un costo de 10.000 colones que organiza la hermandad de Jesús de Nazaret y que se va a realizar aquí en el Club Social de Cartago, es con el fin de poder elaborar el anda del ángel de la confortación de aquí del convento. El convento tiene dos andas bellísimas, una para el nazareno, una para la virgen de los dolores, y para el ángel de la confortación, está muy, bueno, prácticamente no es una anda. Así que estamos organizando, Dios mediante, para el jueves 8 de noviembre, en el Club Social de Cartago, una cena, una cena de gala, cuyo costo es de 10.000 colones. Esto organizado por el Club de Jardines de Cartago, en colaboración con el convento y la hermandad de Jesús de Nazaret, y cuyo programa cultural se va a hacer para remembranzas a modas de través del tiempo, partiendo con los trajes típicos de Cartago del siglo XVIII hasta la década de los 80. Próximo jueves 8 de noviembre, Club Social, para recaudar fondos, una cena, para poder construir, Dios mediante, el anda del ángel de la confortación. Así que, se pueden acercar a cualquiera de los hermanos de la hermandad que están aquí, con esta ropa, cuyo programa también es para poder terminar las imágenes del señor del triunfo y del resucitado que tiene el convento. Vayan animándose con los cartones de bingo. Muy bien. ¡Vamos! ¡Primera bolita! ¡Cuarenta y seis! ¡Cuatro, seis! ¡Cuarenta y seis! ¡Cuarenta y dos! ¡Cuatro, dos! ¡Cuarenta y cuatro! ¡Tres, cuatro! ¡Cincuenta y seis! ¡Cinco, seis! ¡Cuarenta y siete! ¡Cuatro, siete! ¡Treinta y uno! ¡Tres, uno! ¡Cinco, seis! ¡Vamos! ¡Solito! ¡El siete! ¡Dieciocho! ¡Uno ocho! ¡Veinti ocho! ¡Dos, ocho! ¡Veintiséis! ¡Dos, seis! ¿Quién dijo buena? ¡Veinte! ¡Dos, cero! ¡Cuarenta y uno! ¡Cuarenta y uno! ¡Cuatro, uno! ¡Sesenta y seis! ¡Seis, seis! Treinta y tres Tres, tres Sesenta y ocho Seis, ocho Cuarenta y cuatro Cuatro, cuatro Sesenta y siete Seis, siete ¿Quién dijo ganas? Catorce Uno, cuatro Treinta y ocho Tres, ocho Sesenta y cinco Tres, cinco Cincuenta y nueve Cinco, nueve Veinticuatro Dos, cuatro Treinta y cinco Treinta y cinco ¿Quién dijo ganas? Doce, uno, dos Parte palito Tres, cuatro El once Veinticres Dos, tres Cuarenta y ocho Cuatro, cuatro Cuatro, ocho Cincuenta y siete Cinco, siete Solito 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 ¿Ven? Dos ¿Qué dijo Bingo? ¡Ven! Solito El más pequeñito El uno Diecinueve Uno, nueve Ya faltan pocos ¿Verdad? Ya quedan poquitos Diecisiete Uno, siete Uno, siete ¿Quién dijo Bingo? Ya casi, ya casi Se va este balón de fútbol Sesenta y Cinco ¿Quién dijo Bingo? ¡Verdad! Treinta y Dos Tres, dos Treinta y Setenta, siete, cero Sesenta y Tres, dos ¿Quién dijo Bingo? Tres, tres, cero Treinta y Tres, siete ¡Solito! El 4 16 1-6 ¿Qué dijo Bingo? 50 5-0 Para arriba y para abajo 69 ¿Qué dijo Bingo? Solito El 6 72 40 y 9 4-9 Bingo ¿Todavía no quiten los frijolitos? Vamos a chequear si está bien Ya dijeron Bingo Vamos a ver Viene un niño pero bien grande 11 11, 20 49 49 69 6, 2 47 19 Y 4 Bueno, está muy bien el Bingo Un gran aplauso al ganador de este Balón de Fútbol Bueno, vamos a seguir con el Bingo Vamos a ir recogiendo los cartoncitos O si se lo quieren dejar Vamos